We got it on Smash, nigga Estoy enfocado, por favor no me llamen Siempre hago que con el flow mamen Las mujeres que a mí no me hablen Si no tienen lo suyo son de ser tamen Diablo, baby, se te nota el camel Dile que ellos no pueden roncarme Porque todos te dirán, pero tengo lo que hace Que no dejes de buscarme Las tenis son Fendi, las cortas son semi Los blones prendíos brillando las cherry Clavándomelas como si fuera Terry Franco tiradores a lo Jason Terry Quiero un yate que parezca un ferry Andalo en Ferrari vestido Burberry Yo soy el diamante como Félix Cabrón en mi vida es una Feli No me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán como Men in Black Y no me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán como Men in Black Yo soy leyenda como Will Smith Farrah, man, nigga, you feel me? Le hago rusa en la montaña Y después me la llevo pa' Disney Mi baby nueva tiene un parecido con Paris Hilton y Britney Joven por siempre pero si no es con Don Perry Yo no quiero hacer Britney Poco a poco fulleteando la cuenta bancaria En cualquier situación precaria Las medidas necesarias y nos movemos Como se menea la mafia de Italia Y las mujeres andan sueltas No las dejes solitarias Y si tú te pones a hablar Te ponemos el Gabán Ando con la banda completa en la van Soy adicto al dinero lavar El Richard Miller de Rafael Nadal Y las baby mamando se quieren ahogar Ey, oye Solamente si pagan salgo del hogar Easy money, baby Habla mierda y de frente quieren saludar Oye Sin cojones me tienen, a mí me da igual No me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán, como Men in Black Y no me la daban, ya me la dan Yo no me conformo, yo voy por más Ahora las baby vienen y van Ando a Gabán, como Men in Black Yeah, yeah Yeah Easy money, baby Uh, uh We got it on Smash, nigga Uh, yeah, yeah Young Kings, nigga Uh, 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 uh Y laire Y la order Y la쪽에 уб producen Y la